Hola, muy buenos días. Mi nombre es Judith, tengo 34 años, tengo 3 hijos, tengo un hijo de 17 años y unas gemelitas de 6 años. Ellas tienen parálisis cerebral, cuadriparecia espástica. Nacieron de 5 meses, 3 semanas. Ellas nacieron muy prematuras, me dijeron que no se iban a lograr. Pasan 3 meses y ellas fueron recuperando poco a poco. Después de cuando salieron del hospital me dijeron que iban a tener una secuela de un daño cerebral, que yo no entendía que era. Hasta que cumplieron los 5 meses y yo veía que ellas no se sentaban, no gateaban, no se podían poner en un andador. Ya empecé a buscar ayuda y una amiga me dijo de no amanecer. Vinimos aquí mi esposo y yo, pues encontrando una mejor calidad de vida. No puedo decir porque yo todavía no sabía ni entendía que era una parálisis cerebral, pero ayuda, buscando ayuda, llegamos aquí. Ellas no sostenían su cabeza, no se sentaban, eran muy espásticas, muy rígidas. Cuando entramos aquí, pues era muy fuerte mi depresión, yo lloraba mucho. Más me la pasaba llorando y decía yo que a qué venía, porque yo veía a muchos niños con daño cerebral. Y yo decía, pues a qué vengo, si mis niñas van a estar igual. Pero conforme el tiempo, empezaron a sostener su cabecita, empezaron a sentarse. Ella recibe las terapias de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de psicología, terapia en alberca. Y pues gracias a las terapias, ella ha logrado manejar su manita y hasta pudo lograr moverse en su sillita de ruedas. Y pues desde que llegamos aquí, nosotros somos otro tipo de familia, porque peleábamos, llorábamos, mi esposo y yo. Puedo platicarles tranquilamente lo que es el problema de mis hijas, su daño cerebral. Yo creo que ellas fueron la fuerza para unirnos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!